En este mes llevamos 11 cuadras asfaltadas, el objetivo es tener 15, de las 160 llevamos 120 cuadras, eso nos representa un 75% del barrio ya tapado, con mezcla asfáltica, y obviamente están los otros frentes de trabajo que son el suelo y el hormigón que están a la par y que también se pueden ver sus avances. Gracias a Dios el clima nos viene acompañando, eso para nosotros es muy importante porque la tosca que es nuestra principal materia prima depende del buen clima, con ingresos de tosca podemos avanzar con las calles y se nota. Además del asfalto y del suelo y del hormigón que son los tres frentes que veníamos normalmente trabajando, se abrió un nuevo frente que es el nuevo tendido de red de agua y cloaca que también forma parte de esta obra y que bueno, que arrancó ahora hace una semana más o menos. Lo que sigue el objetivo de la empresa es para fines de año terminar y salir del barrio, la idea es agregar un frente más de hormigón, así sumamos un poquito más.